Hola, buenas. Soy Daniel Riera, director del grado de Ingeniería Informática de la UOC y esta es una sesión informativa que haremos tanto del grado de Ingeniería Informática como del grado de Multimedia y del grado de Tecnologías de Telecomunicación, que son los tres grados oficiales que ofrecemos los estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación. Bueno, para empezar simplemente decir que mi background es de Ingeniería Informática, doctor de Ingeniería Informática y que, aparte de ser el director del programa de grado en Ingeniería Informática, también soy el subdirector de investigación del departamento de los estudios. En esta presentación, bueno, primero, antes de empezar, comentaros que si en cualquier momento tenéis alguna duda que me queráis hacer, lo que haremos será, la enviáis al foro que tenéis en la misma página y, bueno, lo irá recogiendo la técnica de gestión y luego me irá pasando las preguntas para que, bueno, las que no os haya respondido, para que yo os las responda al final de la presentación. Por lo tanto, haré la presentación, digamos, de un tirón y luego responderemos las preguntas. Entonces, no sé si conocéis la UOC, por si no la conocéis, la UOC es la primera universidad totalmente online del mundo, y en nuestro caso, nuestros estudios, los estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación, ya tenemos más de 20 años de experiencia ofreciendo titulaciones oficiales. Hace 20 años comenzamos, pues bueno, ofreciendo las ingenierías técnicas y después hemos ido ofreciendo, pues, másters, los grados actualmente, los grados europeos, en Bolonia, másters, posgrados, etcétera, etcétera. Para que os hagáis una idea y que sepáis que no vais a estar solos si al final decidís matricularos de alguno de nuestros grados, actualmente, si contamos los estudiantes que tenemos que se han matriculado el pasado semestre y en principio se matricularán el próximo en estas titulaciones, tenemos unos 7.700, cerca de 8.000 estudiantes. Además, en estas titulaciones o las que les precedían, ya tenemos también casi 8.000 personas que se han titulado. Bueno, por lo tanto, creo que, bueno, estas personas nos avalan la calidad de nuestros estudios. La otra cosa que nos avala es que nuestras titulaciones, al igual que en cualquier otra universidad pública, en el caso de España, por ejemplo, o en otros países como, por ejemplo, los de Iberoamérica o de Europa, bueno, nuestras titulaciones tienen que pasar una serie de, bueno, de acreditaciones, de sellos, etcétera, para asegurar la calidad. En nuestro caso, aparte de pasar por el Consejo de Universidades a nivel estatal, a nivel español, nuestras titulaciones son acreditadas por la agencia catalana, la ACU, y además por la agencia europea, ECUANI, somos la primera universidad de España que presentamos nuestras titulaciones a las titulaciones a ECUANI y que recibimos el sello de calidad europeo. Bueno, así, hablando general, luego ya entraré un poco en cada uno de los tres grados, comentar que los grados a nivel estatal en España son de 240 créditos. Eso quiere decir que, bueno, que se equivaldrían a cuatro años a tiempo completo. Sabréis que a nivel europeo, pues, los grados tienen que tener entre tres y cuatro años. A nivel estatal se decidió que todos tuviesen cuatro años y actualmente se están comenzando a ofrecer algunos a tres años. En este caso, los tres de los que os voy a hablar son de cuatro años, son de 240 créditos. Para que os hagáis una idea del trabajo que le requiera a un estudiante que está estudiando uno de nuestros grados, un crédito, un crédito europeo, un ECTS, sería más o menos 25 horas de trabajo. Normalmente nuestras asignaturas son de seis créditos, por 25 horas serían unas 150 horas a repartir en un semestre, que es lo que dura una asignatura, unas 14 semanas de trabajo. Algunos temas que son importantes y que son especialmente importantes para nuestros estudiantes. Por ejemplo, la posibilidad de reconocimientos académicos o reconocimientos de experiencia profesional en función de la vía de acceso por la que accedáis vosotros. ¿Qué quiere decir? Que si vosotros ya traéis con vosotros, pues, que habéis comenzado ya alguna titulación universitaria, bien sea en una universidad española o en una universidad latinoamericana, europea, etcétera, etcétera, tenéis derecho a que se os evalúe lo que ya habíais hecho para ver qué reconocimientos se generan y qué asignaturas podéis evitar tener que repetir. Igualmente, aquellas personas que hayáis acabado algún ciclo formativo de grado superior, también tenéis un conjunto de asignaturas que se os reconocen. En tercer lugar, y ya esto se quedaría separado, esto ya era la parte más académica, por el lado profesional, desde que se crearon las titulaciones en el marco de Bolonia, se permite que se reconozcan en los grados hasta 36 créditos por experiencia profesional. Eso quiere decir que si alguno o alguna de vosotros lleva años trabajando como informática, como telecos, como multimedia, desarrollando webs, desarrollando productos multimedia, etcétera, puede pedir que se le reconozcan algunas asignaturas para no tener que realizarlas. Pongo un par de ejemplos. Si hay entre nosotros una administradora de sistemas, pues esta persona, si lleva, por ejemplo, dos años o cuatro años ya trabajando administrando sistemas, pues Unix, Linux, Windows, lo que sea, si esto lo puede demostrar, se le podrá reconocer la asignatura de administración de redes y sistemas operativos, por ejemplo. Si alguien de vosotros es programador, pues lo mismo, si tiene suficientes años de experiencia, pues se le puede reconocer la asignatura de fundamentos de programación. Pues bueno, esa es una cosa que es importante tener en cuenta, porque al final, 240 créditos son bastantes y es interesante que intentéis evitar repetir cosas que ya conocéis. Básicamente, primero, para acortar el tiempo que tardaréis en superar, en conseguir completar el grado y además porque, bueno, no tiene sentido que si algo ya lo habéis hecho, ya lo conocéis, ya tenéis las competencias, las habilidades, pues que perdáis el tiempo nuevamente en repetirlo, ¿no? Hay muchas cosas que aprender y no tiene sentido. En el caso del grado en tecnologías de telecomunicación, es un grado que da acceso a atribuciones profesionales. Bueno, en España, como mínimo, a nivel estatal, hay algunas titulaciones, perdón, hay algunas profesiones que solo se pueden ejercer si tienes atribuciones profesionales. Las atribuciones profesionales las dan el haber completado el grado correspondiente, o el grado y el máster, y estar colegiado. En ese caso, puedes firmar proyectos, puedes ejercer como médico, puedes ejercer como abogado, etcétera, etcétera. Hay ciertas profesiones que están reservadas solo para aquellas personas que tengan la titulación. En nuestro caso, solo el grado en tecnologías de telecomunicación da acceso a esas atribuciones profesionales. Para trabajar de informático o de graduado multimedia, no es necesario tener estas atribuciones. Nuestros grados, aparte de dar una visión genérica, permiten, como son 240 créditos y, por lo tanto, 4 años es suficiente tiempo, permiten especializarse y dar cierta orientación y acercarse a ciertos perfiles profesionales. Entonces, dentro del grado, como os comentaré luego, en algunos tenemos unos itinerarios de los cuales hay que escoger uno y en otros tenemos menciones que permiten, dar un poco de énfasis a los temas que os interesen más dentro del mismo grado, a ámbitos dentro del mismo grado. Ahora pasaremos a ver estos grados y, de ese modo, ya os iré explicando cuáles son las diferentes orientaciones que podéis escoger. En primer lugar, explico el de Ingeniería Informática, el grado de Ingeniería Informática. Este grado tiene cinco itinerarios. En general, evidentemente, cualquier persona que curse y que supere el grado de Ingeniería Informática sabrá programar, sabrá bases de datos, sabrá temas de administración de sistemas, de seguridad, etcétera, etcétera. Pero, además, se os pedirá que, cuando ya hayáis superado todas las asignaturas obligatorias, con las asignaturas optativas, escojáis uno de estos cinco itinerarios. Tendréis que completar obligatoriamente uno de estos cinco itinerarios. Lo mismo pasará con el grado en Tecnologías de Telecomunicación. Entonces, ¿qué itinerarios tenemos? Pues bueno, tenemos el itinerario de Ingeniería de Computadores, que sería el más cercano al hardware, a los sistemas operativos, a las arquitecturas de computadores, etcétera, etcétera. Tendríamos un itinerario de Ingeniería de Software, Ingeniería de Programación, que, bueno, básicamente, lo que acaba formando es arquitectos de soluciones software, arquitectos, perdón, desarrolladores, técnicos de aplicaciones, etcétera, etcétera. Pero, básicamente, es programación, desarrollo de aplicaciones. Luego está el de computación, que es el que está relacionado con compiladores, con autómatas, con inteligencia artificial, minería de datos, etcétera, etcétera. El de sistemas de información, que sería el que llevaría al perfil de jefe de proyectos, de jefe de sistemas de información, de director de sistemas de información, perdón. Y, finalmente, que este sería relacionado más con un ámbito como de empresa, digamos. Y, finalmente, el de tecnologías de la información, que sería la persona que decide qué arquitectura tiene las bases de datos de una empresa, o cómo se estructura la seguridad, si la empresa tiene que ir a guardar los datos a la nube, al cloud, o se tienen que guardar, bueno, en servidores propios, etcétera, etcétera. Técnicos de integración de sistemas, este tipo de perfiles. Pero, bueno, no os tenéis que preocupar de si escogéis un itinerario u otro, porque durante la titulación vas haciendo asignaturas más cercanas a unos u otros y, al final, acabas decidiéndote por lo que normalmente más te gusta. Igualmente, de manera parecida al de ingeniería informática, tenemos el de tecnologías de telecomunicación, en el que se ofrecen tres de los cuatro posibles itinerarios que se podrían ofrecer. Hay un itinerario, que es el de electrónica, que no ofrecemos en la UOC, y los que sí ofrecemos son el de ingeniería telemática, que es posiblemente el más cercano al grado de ingeniería informática, básicamente para ingenieros de comunicación de datos. Después tendríamos el de ingeniería de sistemas de telecomunicación, que serían para temas de telecomunicaciones con redes de datos, redes móviles, antenas, etcétera, etcétera. Y, finalmente, tendríamos uno de, que sería posiblemente el más cercano a multimedia, que sería el de ingeniería de sistemas audiovisuales, que estaría relacionado con el procesamiento digital de las señales, ya sean de vídeo, de audio, etcétera, etcétera, o de comunicaciones incluso. Entonces, recordaros que el grado de tecnologías de telecomunicación da acceso a las atribuciones profesionales de, en este caso, de ingeniero técnico de telecomunicación, según la orden ministerial correspondiente. Y, finalmente, tenemos el grado multimedia. Pasaré a la siguiente transparencia primero, porque, bueno, para que os hagáis una idea, los que no tenéis muy claro qué es un graduado multimedia, pues, bueno, este sería el perfil más multi o interdisciplinar de los tres que he comentado. Si bien los anteriores eran muy tecnológicos, en este caso se combina varias cosas. Combina la tecnología, principalmente, con la creatividad, con la parte de creatividad, de diseño, etcétera. Entonces, una persona, y, bueno, y, por otro lado, tendría la parte de gestión, de cómo gestionar, pues, todo lo que produce, todos los productos que puede generar, ¿no?, los productos multimedia que puede generar. Entonces, así un poco de resumen sería que un titulado multimedia combina la creatividad, las técnicas, el dominio de las técnicas y la capacidad de trabajo en equipo para llevar a cabo el diseño, producción y desarrollo de productos digitales interactivos, independientemente del soporte. Puede ser para Internet, para un DVD o para, bueno, DVD o cualquier dispositivo físico en el que se pueda, sobre el que se pueda soportar un trabajo multimedia. Este sería un poco la idea de este perfil. Y, para que os hagáis una idea, aquí no tenemos itinerarios que serían, digamos, más largos, más completos, sino que tenéis la posibilidad de escoger varias de estas menciones. O sea, digamos que especializaros en dos, máximo tres de estas menciones. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, por un lado, la mención de comunicación visual y creatividad, perfiles como diseñadores multimedia, desarrolladores multimedia. Por otro lado, la parte de usabilidad, interfaces, la parte de accesibilidad, etcétera, etcétera, que serían los diseñadores multimedia en general. Luego habría una parte que sería más cercana a la de la ingeniería informática y aquella de ingeniería del software, que sería la de desarrollador multimedia, para personas que quieran entrar en la programación y profundizar bastante. Luego el de desarrollo de aplicaciones interactivas, desarrollador multimedia, videojuegos, que también sería el de diseñador multimedia y desarrollador multimedia. Y finalmente, la parte de gestión, publicación de contenidos, que sería más la parte de gestión, la parte del gestor de productos multimedia, el perfil más cercano. De este modo, pues bueno, cualquier estudiante a lo largo de la titulación, ya cuando, como comentábamos antes, cuando va superando las asignaturas obligatorias, puede ir especializándose un poco en los temas que le interesen más. Pues si le interesa mucho el tema de web y le gusta programar, pues posiblemente escogería ingeniería web, posiblemente usabilidad e interfaces, o si le gusta más desarrollar aplicaciones interactivas, pues esta otra. Aquellos que digan, bueno, pues a mí me gustaría desarrollar videojuegos para móvil, pues bueno, posiblemente la de videojuegos, etcétera, etcétera. Dependiendo de cada uno los intereses que tenga, pues se acabaría especializando más en un perfil o otro. Bueno, esto sería un poco la visión un poco general de cada uno de estos tres grados. Luego, si tenéis preguntas, las vais haciendo en el foro y yo os las responderé. Bueno, desde el campus virtual, bueno, que sepáis que se pueden acceder a, bueno, a muchos recursos. Que normalmente los principales a los que vosotros como estudiantes accederéis serán las aulas, que serán las aulas de las asignaturas que hayáis matriculado. Tendréis la biblioteca, como cualquier otra universidad, en la que podréis pedir que se os envíen libros, o si están en digital, que normalmente intentaremos que estén en digital, pues que podáis acceder directamente a ellos. También hay dispositivos físicos como e-books que podéis pedir que se os envíen para vosotros luego bajaros los PDFs o los e-books y colocarlos en estos dispositivos. Tendréis la secretaría, tendréis las personas con las que tengáis que contactar, como por ejemplo el tutor, o los compañeros que os representan como consejo de estudiantes, etc. Todo esto lo encontraréis en el campus virtual. Las cosas importantes que sí que tenéis que tener en cuenta y que cualquier persona que estudie con nosotros se va a encontrar, pues cuando entréis en un aula, lo primero que vais a encontrar es un plan docente, que será como el contrato entre vosotros y el profesor de la asignatura. Contiene toda la información de la asignatura para todo ese semestre. Claro, eso sí que es muy importante, ¿por qué? Pues bueno, es muy importante porque en ese momento te está diciendo qué actividades va a haber en la asignatura, qué recursos vais a tener que consultar, que leer, que estudiar, en qué fechas va a haber entregas de actividades, va a haber la entrega de la nota, etc. Si hay un debate, pues cuándo se va a hacer el debate, cuándo empieza el curso, cuándo acaba, etc. O sea, todo el calendario tiene el modelo de evaluación que se va a utilizar en esa asignatura para indicaros en qué tenéis que poner más énfasis para superar la asignatura, qué feedback, qué retorno se os va a dar en cada actividad al final de la asignatura, etc. Qué materiales didácticos vais a tener en la asignatura, qué recursos, etc. Y bueno, dentro del modelo de evaluación, pues bueno, si habrá un examen, una prueba de síntesis, etc. Ahora explicaré un poco qué es cada cosa. Esto está en el plan docente. Por lo tanto, vuestro deber como estudiantes, lo primero que tenéis que hacer cuando entréis en una asignatura es leeros el plan docente y tener muy claro qué vais a tener en esa asignatura, cómo lo vais a hacer, qué se os va a pedir y qué os vais a encontrar, básicamente. En la UOC, la experiencia nos dice que la evaluación continua es lo que garantiza realmente el progreso académico y el aprovechamiento de cada asignatura. Por los años que llevamos, por los miles de estudiantes que han pasado por nuestras asignaturas, sabemos que un estudiante que sigue la evaluación continua y supera la evaluación continua, normalmente, en general, acaba superando la asignatura. Por lo tanto, siempre, siempre os recomendaremos que las asignaturas las trabajéis desde el primer día hasta el último día de curso. De esa manera, estoy seguro que os irán bien. También tendréis en algunas asignaturas la posibilidad de presentaros solo al examen o de entregar la práctica, que sea un ejercicio práctico, y si la superáis, también presentaros al examen. Bueno, podéis hacerlo. Nuestra experiencia, insisto bastante en esto, es que si os presentáis directamente al examen, es muy probable que no superéis la asignatura. Si seguís la evaluación continua, en general, sí que la superaréis. Normalmente, tenemos, en general, tres tipos de maneras de evaluar las asignaturas. Hay las asignaturas en las que tú puedes obtener una nota de evaluación continua y luego haces un examen y esas dos notas se acaban cruzando, normalmente dando más peso al examen que a la evaluación continua. Hay la posibilidad de, en algunas asignaturas, que en vez de hacer un examen hagáis lo que se llama una prueba de síntesis, que es una prueba que en vez de durar las dos horas que normalmente dura en un examen, dura solo una hora y en la que se preguntan las cosas más importantes y básicas de la asignatura. Entonces, de cierto modo, lo que hace una prueba de síntesis es confirmar que vosotros habéis hecho la evaluación continua y, de algún modo, solidificar la nota que habíais obtenido en la evaluación continua. La modificará, pero solo levemente. Y, finalmente, hay otras asignaturas en las que solo se puede superar la asignatura siguiendo la evaluación continua. No hay examen, no hay prueba de síntesis y el estudiante, la estudiante, lo único que tiene que hacer es seguir todo el curso y entregar todas las pruebas que se vayan pidiendo en el curso, bien sean pruebas de evaluación continua, o sea, teóricas, o bien sean prácticas, pues, de programación, de utilización de una herramienta, como puede ser, por ejemplo, alguna herramienta de Adobe, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente hay estos tres tipos de evaluación. Los materiales didácticos que os encontraréis en las asignaturas, cuando entréis en una asignatura, veréis el plan docente, veréis un calendario de la asignatura y de los momentos importantes que os iréis encontrando dentro de la asignatura, y también estarán los materiales didácticos. Depende de la asignatura y depende del profesor, pues, depende especialmente de la tipología de la asignatura, escogemos unos tipos u otros de material didáctico. A veces son materiales escritos, que pueden ser PDFs, pueden ser en wiki, por ejemplo, y otras veces, o incluso en un WordPress, en el estilo blog, o estilo, bueno, como entradas, etcétera, etcétera. Y otras veces serán, pues, vídeos, audios, por ejemplo, en asignaturas como las de matemáticas, pues, son unos vídeos, bueno, en algunas, hay algunos vídeos en las que se ve cómo va escribiendo el profesor, y va hablando a la vez, y, bueno, y te va explicando, pues, bueno, pues, cómo va resolviendo el ejercicio, ¿no? Pues, bueno, hay diferentes tipologías de materiales, e intentamos escoger, pues, los más adecuados para cada tema, ¿no? Finalmente, comentar que, bueno, en caso de que tengáis que hacer exámenes y pruebas de síntesis, normalmente, si vivís en el territorio español, o bien cerca de una de las sedes de la UOC, como puede ser en México, en México DC, tenéis la obligación de presentaros presencialmente, o sea, tenéis que, nosotros lo que hacemos es, cuando llega la época de exámenes, tenéis tres posibles turnos, tres días diferentes, y podéis repartir vuestros exámenes entre estos tres días, o hacerlos todos el mismo día, quien quiera. Entonces, tenéis que escoger la sede a la que os desplazaréis, desplazaros y realizar el examen en esa sede, a la hora que toque ese examen concreto, ¿vale? Las personas que viven desplazadas, y que lo puedan demostrar, pues, bueno, aparte de demostrarlo, etcétera, etcétera, bueno, normalmente, se les permitirá hacer las pruebas de manera virtual. La UOC está participando, de hecho, lidera un proyecto europeo, un proyecto de la Unión Europea, Horizon 2020, en el que estamos proponiendo métodos de evaluación online, en los que, pues, bueno, se controla, pues, la parte, algunos temas biométricos, como escribe cada persona, el tema de reconocimiento facial, etcétera, etcétera, y a partir de, bueno, de una serie de controles, pues, bueno, intentamos, bueno, certificar que la persona que está haciendo el examen, pues, es la persona que debe hacerlo, ¿no? Por lo tanto, bueno, intentamos abrir a todo el mundo que pueda realizar nuestras titulaciones. Bueno, por aquí, bueno, ya he comentado lo que os podéis encontrar un poco en las aulas. Sí que me gustaría comentar que cuando matriculáis una asignatura, tendréis vuestra aula de esa asignatura, pero en algunos casos, dado que nuestras titulaciones son científico-técnicas, muchas veces necesitamos hacer prácticas que no pueden ser evaluadas en un examen. Por ejemplo, prácticas de programación o prácticas de, no sé, por decir algo, Photoshop o otros tipos de programas, yo que sé, para procesado estadístico, etcétera, etcétera. Estas prácticas normalmente tienen asociado un laboratorio. Entonces, en estos laboratorios tenéis, bueno, como otro recurso que os permite, pues, bueno, cuando tenéis dudas sobre estos temas que son más prácticos, por ejemplo, si en una asignatura es de programación, pues habrá un laboratorio que sea de C o de PHP, dependiendo de la titulación, ¿por qué? Pues porque en el aula de teoría veréis la parte teórica y en la parte del laboratorio, pues habrá una persona que os podrá resolver dudas específicas sobre programación en C, ¿vale? Simplemente tened en cuenta que, bueno, debido a las tipologías de titulaciones que tenemos, nos pasará esto. Y por otro lado, tendremos otros tipos de laboratorios, especialmente en telecomunicación, en tecnologías de telecomunicación, pero también en informática, habrá casos en los que tendréis que tocar hardware. No será suficiente con software o simulaciones. En ese caso, pues, os enviaremos una placa a casa, una placa en la que, pues, bueno, tendréis que a lo mejor montar circuitos, luego se conectará por USB y os podréis conectar a algunos dispositivos que tenemos aquí en la UOC y, mediante una webcam, pues, bueno, podréis ver cómo desde vuestra casa, con vuestro circuito, se está, bueno, están pasando cosas, digamos, en el dispositivo que está, pues, en ese momento en la UOC. Igualmente, también tenemos un laboratorio en el que hay dispositivos que no os podríamos enviar a casa, tanto por el precio como por el tamaño, etcétera. Y, entonces, los estudiantes, por ejemplo, de tecnologías de telecomunicación tienen derecho a reservar, bueno, slots temporales para acceder a esas máquinas y, pues, bueno, hacer las prácticas con esas máquinas que, aunque no las estén tocando, están haciendo exactamente lo mismo porque encontrarán, pues, un panel que sea exactamente igual que el panel físico que tendrían delante, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, en ese sentido, no tenéis que estar preocupados porque, tanto en la parte de software como de hardware, tenemos ya resuelto este tipo de temas y tenemos laboratorios igual que el resto de universidades. Bueno, no sé si ya habéis pedido acceso al grado que os interese, si no lo habéis hecho, simplemente comentar que es totalmente gratuito, no os obliga a nada, no hay ningún compromiso, por lo tanto, yo, si estáis dudando, yo lo solicitaría para poder entrar en el campus. Tendréis acceso a una persona que es el tutor, que es, digamos, que el representante del director o la directora del programa frente a los estudiantes y que os puede asesorar y resolver cualquier duda específica de cada uno. Posiblemente, hay dudas que son genéricas, como, bueno, son difíciles las asignaturas de matemáticas, luego hablaremos de eso, y otras que a lo mejor son, bueno, yo es que vivo en, yo que sé, pues en Costa de Marfil y no sé si aquí os voy a tener conectividad o lo que sea, si hay algún problema, pues bueno, pues en ese caso, pues podéis preguntar vuestra duda específica al tutor y, bueno, ellos las resolverán. Igualmente, podréis ver otras cosas, por ejemplo, si tenéis alguna titulación comenzada o un ciclo formativo de grado superior, etcétera, podréis consultar las tablas que os dirán, pues qué asignaturas os reconoceríamos, ¿vale? Dices, yo empecé, pues en la, en la universidad de, bueno, en la universidad Complutense de Madrid, el grado de Ingeniería Informática y ahora, bueno, estoy trabajando y por lo tanto quiero acabarlo, bueno, pues me gustaría ver de, de mi, de mi titulación actual, que es el grado de la, de Ingeniería Informática en la Complutense de Madrid, pues, eh, que me reconoceríais por estas 15 asignaturas que tengo, que tengo ya superadas, pues bueno, ahí puedes ver esa tabla en caso de que esté hecha, si hay otro estudiante que antes de vosotros nos ha pedido esa, esa evaluación de estudios previos, si no, eh, bueno, vía tutor siempre nos podéis pedir que hagamos una, eh, bueno, una pre-evaluación de estudios previos para que veamos si real, bueno, qué asignaturas se os reconocerían y luego, cuando la pidáis en serio, si os matriculáis, entonces, sí que pasaremos a cada experto en cada materia para que acaben completando la, la tabla, ¿vale? entonces, sí que es cierto que si sois, pues de universidades, eh, las universidades un poco más grandes de, de las diferentes provincias de España, por ejemplo, eh, pues bueno, de Madrid, de Sevilla, de Valencia, etcétera, las, las politécnicas, etcétera, seguro que encontráis las plantillas, si es una universidad privada y tal, pues, es posible que sí, pero a lo mejor, pues la tenemos que hacer nueva, pues no hay problema, se hace nueva y ya está, ¿vale? pero normalmente, eh, bueno, eh, la mayoría de estudiantes que nos llegan, pues ya, ya pueden ver las, eh, bueno, las plantillas. Eh, finalmente, si, eh, bueno, si decidís matricularos, pues, desde el, desde el campus, pues podréis formalizar la propuesta de matrícula. Simplemente, pues una recomendación, yo solicitaría el acceso y luego acabáis de decidir, dependiendo de su, si os interesa o no se interesa. bueno, ¿cómo se estudia en la UOC? Eh, ahora os lo explicaré, pero primero os pondremos un vídeo, por si no lo habéis visto, y de este modo, pues bueno, así ya tenemos como una, una pequeña introducción y, 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 y bueno, yo puedo partir de esa introducción. Veamos el vídeo. ¡Suscríbete! 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 Bienvenido al campus virtual de la UOC. Hoy es tu primer día de docencia. Empieza el semestre. Sí, ya tengo ganas de empezar. Yo soy tu tutora. En tu paso por la UOC, soy quien te va a orientar, guiar y asesorar. En la UOC, siempre estarás acompañado. En cada asignatura, un consultor te va a guiar de forma personalizada a lo largo del aprendizaje. Además, aquí conocerás a los compañeros del aula. Son otros estudiantes con los que puedes compartir actividades e impresiones a lo largo del curso. Como ves estudiando en la UOC, siempre estarás en contacto con otras personas. Puedes acceder a las aulas virtuales a todas horas y desde distintos tipos de dispositivos electrónicos. La UOC dispone de herramientas para relacionarte con toda la comunidad UOC, espacios para compartir tus intereses y otros para preguntar y responder todo lo que te inquiete. También tiene sus redes sociales y el portal Mentes Abiertas. ¿Cuántas posibilidades de estar en red? Creo que sé lo que te preguntas. Todo esto está muy bien, pero ¿cómo se estudia en la UOC? El consultor te irá proponiendo actividades. Son principalmente lo que se llaman las PEC, es decir, pruebas de evaluación continua. Podrás planificar el tiempo que dedicas a las PEC de cada asignatura con la ayuda del calendario, donde tendrás marcado el día de entrega de los ejercicios de cada asignatura. Dispondrás de todos los recursos que necesitas para realizar la PEC, apuntes y materiales para leer, escuchar y mirar, así como una extensa biblioteca y recursos en línea. Veo que te lo tomas muy en serio. Sí. En el aula recibes la ayuda de tus compañeros y recomendaciones. Puedes compartir dudas y puntos de vista y también realizar PEC colaborativas. Y mandarás las actividades por el registro de evaluación continua. El consultor las corregirá y te avisará cuando publique las calificaciones. Irás avanzando en el curso y adquiriendo competencias. Podrás consultar las calificaciones de las asignaturas en la consulta de notas finales. Si la asignatura tiene pruebas de evaluación final presenciales, la UOC facilita más de 20 sedes de examen. Te proponemos dos fechas en horarios diferentes para que puedas elegir la que más te convenga. Debes validarla en la hoja personal de examen. Puedes recibir los resultados en el móvil. En Secretaría puedes ver tu expediente académico. Una vez logrados los créditos correspondientes, puedes solicitar el título. Y una vez graduado, serás invitado a participar en el acto de graduación con las personas con las que has compartido esta experiencia. Pero esto no será un adiós, sino una nueva bienvenida. Como alumni de la UOC, tendrás muchas ventajas para estrenar. Ahora, tu punto de contacto con la UOC y tus compañeros es la comunidad de graduados donde dispones de información de tu sector y servicios de carrera profesional. Y es que apostamos por el aprendizaje a lo largo de la vida. Nosotros somos UOC. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Gracias.